¿Qué es lo femenino? Es un poco para dejar en claro que el ideal de feminidad es vastísimo. O sea, creo que actualmente la idea de lo femenino se centra en dos que tres arquetipos y dos que tres características que son estereotípicamente femeninas, como el amor, como la bondad, como la fertilidad. Pero justo mi idea al hacer este libro era ir más allá. Como hay muchas diosas que dejan precedente de que el ideal de feminidad también está en la ira, en la justicia, en la muerte, en la noche. O sea, es como justo la idea de plantear lo femenino de una manera mucho más amplia. Conocidas y no tan conocidas. Griegas, romanas, de América, Australia, africanas y egipcias. La ilustradora Valeria Hipocampo equilibró su estilo gráfico y el ideal femenino en sagradas 50 diosas de todo el mundo. Pues comenzó con una ilustración en concreto que yo hice antes que todo el proyecto, que fue la ilustración de Coatlicue, que es la diosa mexica de la vida y la muerte. Primero la idea fue más en concreto de diosas prehispánicas, pero después se agrandó a diosas de todo el mundo. La investigación primero se centró en una investigación visual de la estética de todas las culturas y el trabajo ahí fue como hacer un equilibrio entre mi propio estilo visual como ilustradora y sin perder la estética de cada una de las culturas. Y ya después se hizo la investigación de textos directo en fuentes bibliográficas. Elementos simbólicos, profundos, cualidades y características de diosas de distintas culturas, que concluyen en una conjunción entre la realidad y la mitología del imaginario de lo femenino. Pero es lo femenino, la idea de lo femenino, yendo más allá de lo estereotípico y de los parámetros como contemporáneos, yendo más como a lo femenino, como lo originario, como las raíces no solamente de la mujer, sino de la humanidad. Conjugarlo con la riqueza visual que tienen todas las mitologías del mundo, que son grandes historias, llenas de aventuras épicas, demonios, monstruos. Son saberes que están un poco olvidados, o sea, tal vez en principio ocultos y desechados, y posteriormente simplemente olvidados y poco investigados. Pero realmente basta con adentrarse un poquito en cada cultura para darse cuenta de la gran riqueza que hay dentro del parámetro de lo femenino. La idea es justo que podamos identificarnos con algún aspecto de alguna diosa. No solamente quedarnos en lo que debe ser lo femenino, sino saber que también hay aspectos de lo femenino no comunes, que no solamente son posibles, sino en algún punto de la historia fueron considerados como sagrados.